Manuel Valdizón nació en Petén en 1970. A los 19 años, funda su primera empresa. Desde entonces, ha creado más de 23 empresas con la que ha generado miles de empleos. Luchó contra el monopolio del transporte en el norte del país y lo venció. Aprobó la ley del adulto mayor, que hoy beneficia a más de 110 mil ancianos en todo el país. Aprobó la ley Fonpetrol. Logró el doble y triple saldo en los teléfonos celulares. Valdizón Presidente. Líder.